...en el sagrario de su parroquia, él por las mañanas, antes de ir a la beca del río Manzanares, que hoy en día está llena de casas, pero era pues como la beca del río de aquí, donde había huertas, que había cultivo, la beca de un río. Puesta imagínárselo hoy en día, pero así era, ahí se sembraba de todo. Pues antes de ir para la beca del río Manzanares, San Isidro se pasaba un buen rato rezando delante del sagrario de su parroquia. Había apenas tres iglesias en Madrid en aquella época, y él pasaba una de ellas y rezaba. Y esto lo que nos quiere decir, en primer lugar, es eso, que la devoción no es incompatible con la obligación. Antes bien, las dos cosas se dan la mano. Aquí, a las doce del mediodía, si os dais cuenta de las campanas de la iglesia, empiezan a sonar. ¿Sabéis por qué a las doce, no? Es la hora del ángel. Antes, como las tierras estaban más pegadas al pueblo, cuando la gente estaba trabajando en la tierra y escuchaba al ángel, Jesús paraba cinco minutos a rezar tres Ave Marías. Era un detalle sencillo de cómo también la vida diaria y la vida de cada día, la vida ordinaria, se puede santificar y ofrecer a Dios. ¿Qué busca Dios que aprendamos de San Isidro? San Isidro es un patrón. Pero un patrón, ¿qué es? Un modelo. Las que son costureras, sabéis lo que es un patrón, para calcar la ropa. Un patrón es el cual, es un santo en el cual nosotros nos miramos y decimos, pues yo tengo que calcar mi vida en él. Pues también, ir salpicando mi día de ofrecimiento a Dios. Y ojalá todo mi día esté salpicado de ofrecimiento a Dios. Una vez me encontré yo en mi pueblo con un hombre que es granjero, se dedica a la granja, pero tiene una granja de pollos. Una granja grande y tiene allí 20.000 pollos. Y yo, bueno, mi padre tenía una tierra al lado de la granja y un día yo veía que el hombre salía de la granja y se ponía, se sentaba en un montón de arena grande, de estos que hacen los albañiles, él había ampliado la granja y la arena que le había sobrado, tenía allí un montón de arena, el hombre salía y se sentaba con un libro en un montón de arena. Y un día de ello fui yo y ya le saludé, Salus, se llamó al hombre, le dije, Salus, ¿qué haces tú aquí? Dice, ven para que a curillas, yo no era cura, yo era de que iba a estudiar cura, yo era seminarista y estaba con el mono ayudando a mi padre con la mía. Dice, ven para que a curillas, mira lo que tengo entre las manos. Lo cogí, el evangelio de cada día. Ese libro verde que se da la iglesia, dice yo, en cuanto dejo apaños a los animales, salgo a este montón de tierra, me leo el evangelio, lo pienso cinco o seis minutos, lo que Dios me quiere decir y vuelvo otra vez a la granja. ¿Cómo la vida diaria se puede santificar y se la puede uno ofrecer a Dios? A través de pequeños detalles. Pues a mí el detalle de este hombre, sencillo, de pueblo, pues me ayudó a pensar en esto. Pues se la vamos a pedir así a San Isidro, que también nosotros, pues esta misa también sirva de acción de gracia. Por todos los dones y todos los beneficios que de Dios nos vienen, dirán. De Dios nos vienen dos grandes beneficios. Por un lado, los beneficios de la naturaleza. El agua, la lluvia, el sol, que no son pocos. En mi familia comen también del campo. Y sé lo que es el agua. Y si falta el agua, lo que pasa. Y si hay agua de más, el hongo se come las piñas. También sé lo que pasa. Pero de Dios no simplemente nos vienen esos beneficios. También le vamos a dar las gracias a Dios por otro gran beneficio. Están los beneficios de la creación, pero también los beneficios de la redención. De Dios no simplemente nos viene el pan. Nos viene también el pan de vida, la eucaristía. Que Dios por nosotros nace en el portal de Belén. Que Dios por nosotros muere en la cruz. Y que Dios por nosotros se queda en la eucaristía. Y el amor que Dios nos demuestra, muriendo en esta cruz, deja pequeño al amor que nos demuestra mandándonos el agua. De Dios nos vienen muchas bendiciones. Pero la bendición más grande que ha venido al mundo y ha caído en la tierra, no es el agua, es esta, es la sangre. Aquí sí que vemos claro todo lo que Dios nos quiere. Y en la eucaristía, que Dios ahora mismo transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Luego vamos a darle las gracias a Dios y a San Isidro también con esta celebración. Dirijamos al Señor nuestra oración atenta y suplicante. Nos ponemos en pie para elevarle al Señor las peticiones. Para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Y dé fruto abundante para la iglesia y para la sociedad. Rogamos al Señor. Que nos lo hagamos, no hay de nos. Para que los trabajadores del campo vean reconocido suficientemente su esfuerzo y dedicación a la producción de los alimentos necesarios. Rogamos al Señor. Para que todos los cristianos sepamos ofrecer a Dios los dolores e inconvenientes de nuestra profesión, buscando santificarnos en nuestro trabajo. Rogamos al Señor. Para que las personas que carecen de medios de vida o estén pobremente alimentadas puedan beneficiarse de una más justa distribución de los bienes de la tierra. Rogamos al Señor. Rogamos al Señor. Para que la figura y el ejemplo de San Isidro, uniendo religiosidad y dedicación al trabajo, ayude al mundo rural a lograr un mayor desarrollo social y económico sin dedicar al tesoro de la fe. Rogamos al Señor. Rogamos al Señor. Y vamos a pedir de forma especial por nuestro pueblo y por las dos grandes asociaciones que tienen como patrón a San Isidro. Vamos a pedir por los ganaderos y por la asociación de la tercera edad para que también el Santo bebe por vosotros y bendiga todas vuestras familias y trabajos. Rogamos al Señor. Rogamos al Señor. Instruidos por el testimonio de San Isidro, te pedimos, Señor, que labres tú mismo la tierra de nuestra pobreza y nos ayudes en la oración y trabajo de cada día a dar frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal, gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espinas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal, lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal, orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tu cuerpo y sangre, en tu cuerpo y sangre, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro Labrador, regándola con el sudor de su frente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos regalado, es tu Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el Señor nuestro Sagrado. En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la Asamblea de los Santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión, y la participación en su destino. Para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera, y alcancemos como ellos, la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es nuestro Dios! ¡Viva está la tierra de tu inmensidad! ¡Gloria en las alturas! 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 Dios santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Braulio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarán su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que adumieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino, por Dios es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Correo de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y daros la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, es el labrador aleluya para conjugar yo me voy a poner aquí delante justo de este banco reclinatorio y bueno, quizá permanecemos todos en pie para que nos podamos sentar tranquilamente en el pasillo central y bueno, quizá permanecemos